Muy buenas tardes a toda Ceuta, a todos los ceutíes, a todos mis conciudadanos. Hoy es lunes 30 de marzo y llevamos ya 16 días de confinamiento, 16 días duros para toda España, para toda Ceuta y para todo el mundo. Quiero que sepan que soy senador por Ceuta, tengo ese honor, tengo ese orgullo y por ello quiero velar por lo que es la ciudadanía en general y nuestros sanitarios en particular. Yo desde hace una semana me puse en contacto con administraciones locales y estatales, me puse en contacto con diferentes instituciones, el Sindicato de Enfermerías AXE, el Sindicato de Médicos, el Colegio Oficial de Médicos y lo que demando desde aquí y por las vías pertinentes es que por favor el INGESA, el Instituto de Gestión Sanitaria del cual dependemos, haga más test para detectar a la población infectada y sobre todo proporciona a nuestros equipos sanitarios todo el material suficiente para su protección. ¿Hago esto con un fin político? Sí, pero ¿con el fin político qué significa? Buscar el bien de la polis, porque eso es hacer política. La política, como decía Kant, es similar a la educación, muy parecida, buscar el bien común. Entonces yo lo digo, por favor, llevamos dos semanas, según los diferentes ministerios, los datos que nos van llegando son muchos los cargamentos que han llegado tanto de EPIC como de test, pues ruego por favor que a la población Ceutí y a nuestros sanitarios se les hagan todas esas pruebas y a su vez se les dé todo el material necesario para una praxis lo mejor posible, ya que son verdaderos campeones y están haciendo una labor encomiable, no solo en este momento, siempre, pero en este momento más. Así que aprovecho estas dos semanas, más de dos semanas que llevamos, a nuestra casa madre, que es España, concretamente el actual gobierno de la nación, del cual dependemos nosotros, el INGESA, en que se hagan más test, como están pidiendo los grandes conocedores del tema, que son médicos, enfermeros y personal sanitario, y por favor también se hagan más test y a su vez se proporcionen más material, ¿vale?, más equipos a nuestros sanitarios que están expuestos a un posible contagio. Lo digo solo por el bien común y ya que según las diferentes declaraciones del gobierno ha llegado todo ese material o hay bastante material, porque se ha comprado y se ha destinado muchos millones, pues llega nuestra Ceuta, que nosotros lo necesitamos. Muchísimas gracias a disposición de Ceuta y de los Ceutíes de corazón, si humildemente algo puedo hacer. Juntos lograremos todo esto. Un fuerte beso.